Vamos a conversar con el comandante. El comandante nuevamente lo molesta con la información de lo ocurrido aquí en este huerto. Fue llamado, alertado de un incendio en el sector de huertos familiares, precisamente en el huerto 287, si mal no recuerdo, donde se estaba afectando la zona del entretecho de una vivienda de dos niveles. Se despacharon tres unidades al lugar, la unidad B1, la unidad BR1 y la unidad BT2 de abastecimiento, afortunadamente la primera unidad que llegó al lugar pudo controlar el avance del fuego que estaba afectando el entretecho. En este momento están ya con las últimas labores de extinción. La situación ya está completamente controlada, afortunadamente no hubo mayores daños. No se reportan personas lesionadas, ni los propietarios de la vivienda, ni los bomberos que asistieron al llamado. Lo que sí manifesté delante es que hemos tenido muchas dificultades. Cuando nos llaman de los sectores rurales, donde hay muchas construcciones nuevas, donde no nos ubicamos fácilmente los lugares donde nos llaman. Generalmente cuando son incendios donde no hay presencia de humo o fuego, se nos hace mucho más dificultoso poder llegar sin una buena información o que alguien nos esté esperando en los ingresos. Este fue el caso donde una unidad pudo llegar y las otras unidades anduvieron, digamos, buscando el llamado. Es un detalle que lo quiero destacar. Lo otro que igual quiero destacar, los caminos de servidumbre que se construyen. Generalmente no son pensados para vehículos pesados como son nuestros carros bombas. No son pensados tampoco en los anchos, digamos, de los caminos. Y nuestras unidades se dificultan poder llegar a tiempo cuando la comunidad nos requiere. Bueno, en este caso, por ejemplo, pudimos nosotros ser testigos de que la unidad B1 se le dificultó el ingreso, se tuvo que abrir por completo un portón que con suerte pudo acceder. Y obviamente la unidad B2 era imposible que llegue al lugar. Sí, como usted manifestó, para que la comunidad sepa, la unidad B2 es nuestra unidad de abastecimiento de agua. Es una unidad que transporta 12.000 litros de agua. Es una unidad de gran envergadura, como son la mayor parte de nuestros carros bombas. Y lamentablemente esas dificultades estamos teniendo. Los caminos muchas veces son muy blandos, obviamente, para el peso de nuestros camiones. Se dificulta su desplazamiento. Esta casa, en lo particular, está sobre una pendiente, donde igual se dificultó la llegada de nuestra primera unidad. Entonces, porque hacemos el llamado para que la comunidad sepa cuál es la situación que se está viviendo. Y no solamente nos ha pasado acá, sino en otros sectores también aledaños a la ciudad. Y que cuando piensen en construir, obviamente, tienen que pensar también de que en algún momento podrían requerir de alguna ayuda de los servicios de emergencia, sobre todo de las unidades de bomberos que son de mayor envergadura y peso. Bueno, como bien lo dijo, tres unidades. ¿Con cuántos voluntarios existen? Asistieron alrededor de 20 bomberos al llamado. Y, como les digo, afortunadamente, todo este signo ve a ninguna persona lesionada. ¡Gracias!